Música Amigos de la Next Tour, hemos llegado nuevamente a un destino bonito, un destino nuevo, pero un destino muy especial porque mira, si ven de aquel lado, pueden notar exactamente lo que pasa Seguimos en Monterrey, Cristian Así es, y con muchas visitas, pero también con información importante Fede, ¿sabes qué es lo que vamos a ver el día de hoy? ¿Qué? Nunca habíamos tenido una escuela de idiomas en un smartphone y es lo que les vamos a enseñar el día de hoy O sea, mi teléfono me va a enseñar otros idiomas Otros idiomas y también te va a enseñar a leer y a contar Tú que necesitas todo y de bajos recursos, mi querido amigo Por eso Lanix y el gobierno de Lanix te apoya Muchas gracias Para que tu lectura sea más amable Muchas gracias, por eso te amo Sí, 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 claro Pero no, no es cierto, la verdad es que nada más vamos a ver lo de idiomas Así es que si no puedes leer y contar, se acabó tu carrera Entonces ya no me van a dar dinero, no te van a dar nada Vamos a verlo Pues bueno Fede, llegó el momento de explicarles de qué se trata Esta aplicación que se llama Duolingo ¿Duolingo? Exactamente mi Fede y bueno aquí la vamos a buscar como en todas las aplicaciones Entonces adivinan dónde, sí, en nuestro Play Store Play Store Vamos a abrir el Play Store y así se llama Duolingo, idiomas gratis Oye, es gratis entonces la aplicación Sí, a mí me parece desinstalar y abrir Si tú no la tienes, ¿qué te va a aparecer? Pues obviamente instalar, ¿no? Entonces ya supone que le damos instalar Le damos abrir Y aquí nos va a decir, yo quiero aprender ¿Qué quiero aprender? Me está preguntando el buito Estoy viendo ahí que está inglés, francés, portugués, alemán y más ¿Qué idioma es más? ¿De qué país? No, es como un comercial, así como de alemán y más Ah, perdóname No, no es cierto, sí, es para aprender más idiomas, mira Oye, tenemos el idioma Angel Vanuit Neverland Sí, mira, seguramente yo cuando vea esto digo Ah, mira, este es el que yo quería aprender Sí, seguramente También tenemos Spanish from English O también Spagola No, puedes decir, es que sí trae, mira, cuántos idiomas Trae hasta el élfico, mira Trae el grecorromano, el trucio Creo que también trae, creo que también trae el idioma OVO Oye, Fede, aquí no puedes hacer ese tipo de bromas Bueno, supongamos que yo quiera aprender inglés Ah, mira, si tú quieres aprender inglés, le das en alemán Pues no, obviamente le das en inglés Bueno, entonces pasamos a una siguiente pantalla, Cristian Así es, después de que le damos ahí, el inglés dice Si eres principiante, empiezo en básico Si eres avanzado, toma los atajos de abajo Oye, ¿por qué hablas como idiota? Es que yo me acuerdo que cuando era niño hacían todos los tutoriales En español de España Bueno, entonces le das básico porque pues tú no sabes, obviamente O sí sabes No, no sé Entonces le vamos a dar, mira, si eres principiante Y si eres avanzado, toma los atajos de abajo No, mira Básico 2, frases No, vamos a ponerlo en básico 1 ¿Te parece bien, Fede, Wolfi? Vamos para ver qué hay Porque obviamente nosotros estudiamos mucho Somos estudiados y ya sabemos Y esta es la lección 1 de 3 Dice Man, woman, I am a boy, girl Dale, empiezale, Cristian Empiezale Escoge hombre Ah, ¿cuál será hombre? Híjole Yo creo que... A lo mejor es manzana, apple No, yo digo que es... No, yo digo que es este Ah, no, porque esa es woman y esa es de John Lennon, ¿no? Ah, entonces yo digo que es el niño No, porque boy es Georgie Boy Entonces el hombre Solamente que sea el hombre Oye, ¿por qué está ahí el whatever, güero? A ver, man Mira O sea, whatever, güero se dice man en inglés A ver, dale calificar A ver si sí, ¿cuánto sacamos? Tu respuesta es correcta Oh Acuérdense que trae esa voz integrada, ¿eh? Ok A ver, dale continuar Escoge niña ¿Por qué me está diciendo niña? No, no, no O sea, no te está diciendo que escojas tú Te está diciendo que escojas dentro de las que están aquí ¿Cuál es la niña? Ah, entonces la respuesta correcta es el whatever, güero Bueno, entonces escoge No, porque acuérdate que nos dijo que ese es man Ah, ok Pero vamos a ponerle, no sé Girl All girl Tu respuesta es correcta Oye, qué bonito Qué bonito está esta aplicación Ya ves Y mira, aquí es como tú puedes traducir una oración Entonces vamos a escuchar la oración ¿Qué te parece si le aplicamos aquí? ¿Cómo le hizo? Amén 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 La banda Amén Mira, le ponemos un hombre, ¿no? Un hombre A ver, califícalo Tu respuesta es correcta Oye, entonces es como si estuvieras, no sé, jugando Pero aprendes Exactamente, mi querido Fede Es como una aplicación Bueno, no es como Es una aplicación que realmente es como un maestro en casa O sea, imagínate que el día de mañana tú ya no vas a ir a la escuela Que en el futuro tu mismo celular te va a servir para ser alguien en la vida Con un papanatas don nadie Como muchos que solamente bajan algunas aplicaciones que sirven No es para ver calzones O cosas con rayos X No Esta te sirve para muchas cosas increíbles Mira, ¿qué te parece si lo cambiamos de idioma? Para que tu mamá no te empiece a decir Oye, deja ese teléfono que nada bueno te va a dejar Oye, déjame ese teléfono Que no te va a servir para nada en la vida Disculpa, mamá Pero estoy en clase de inglés Ay, hasta a la mamá le va a salir sangre de la boca Así de, ahora sí mi hijo me rompió todo Me rompieron el hocico Me rompieron todo el hocico Y pues fíjate, se supone que no nada más era inglés Sino que también puedes aprender francés, portugués y alemán ¿Cuál te interesaría aprender? Fíjate, aquí como que te pone un filtro de los que hablan español, ¿no? Los que escogen de manera general Exactamente, o sea, la gente que habla español normalmente escoge esto ¿Qué te parece si nos vamos por el alemán? Algo difícil Claro, alemán está bien Que yo sea alemán porque a mí me gusta la banda Rammstein Entonces ya sé alemán Claro, para aprender que es Duhast, ¿no? A lo mejor le estamos diciendo, te odio mamá Y yo no quiero decir eso Sí, porque eso no es de Dios Bueno, vamos a ver, mira, la primera lección dice Ah, como la canción No, pero la canción dice O sea, con W-I-L Ah, mira Escoge la mujer Pues obviamente, por los dibujitos es este vaso con agua Ah, obviamente No, es la mujer Y se dice Die Frau Bueno, si no te costó encontrar la mujer Al menos aprendiste que se dice Die Frau Ahí está, mira, tu respuesta es correcta A ver, échate otro, yo quiero ver otro ¿Qué? A ver, vamos a ver otro Nos vamos a ir un poquito rápido para aprender Mira, escoge el hombre No, pues yo digo que esas no son los que tiene la niña No, no, no Se dice Der Mani Pero tienes que hacer así como Der Mani Der Mani Der Mani Es como una marca de... Como Der Meister Como para quitar ambos en las patas, ¿no? Pero bueno, Cristian Esta es una aplicación que te ayuda muchísimo Y sobre todo aquellos que Pues no saben ni lo básico de cada idioma, ¿no? Por ejemplo, aquí cuál sería la traducción Mira Yo le voy a poner El hombre Yo digo que no es esa No importa Ese es el chiste de equivocarse Yo digo que es un hombre Acuérdate que no hay preguntas tontos ¿Eh? Preguntas tontas Hay tontas que no preguntan Mira, vamos a ver Y ya te va a mandar Sí, ya está así de Oiga Oiga, escribe un hombre Ah, mira Federico tenía como la clase pasada de inglés Pues te digo que a mí me gustan los Rammstein Puedo continuar Bueno Ah, bueno, ya no me dejó Fíjate aquí ya Si te equivocas ya moriste Y ya no me vas a aparecer Mira, al chico se dice Der Junge Le vas a calificar Y así es como puedes aprender poco a poco El idioma del alemán Por ejemplo, aquí mira Sería una mujer, ¿no? Sí Eine Frau Ay, ay, ay Pero bueno Vamos a regresar ¿Qué te parece a nuestras caras? Pues ahí está Fede Seguimos aquí en Monterrey Y este fue el Anixtour de esta semana ¿Qué te pareció? Oye, muy bonito Yo ya soy una mejor persona Ya soy inglés y un poco de alemán Pero fíjate que Sin entrar en tanta payasada Si le entramos con muchas ganas A esta aplicación de Duolingo Yo creo que en un año Mínimo alguien se aprende Un 50% de otro idioma O sea, nada de comprar paquetes Que vienen con 10 libros De 5 mil pesos No, ahí está en el teléfono Pues si quieres Podrías comprar los paquetes Pero la verdad es que Esta aplicación estaba gratis Y yo ya sé decir ahorita Una mujer, un hombre en alemán Y yo ya sé decir Dermeister 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 Exactamente Y pues bueno Todo esto lo aprendimos Con el Helium S420 Acuérdense que es el Batilanix Así es como se le quedó Por su color Pero pues tenemos Una mala noticia Como les dije Antes de irnos De este tutorial ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia Es que hemos llegado Al final de esta semana Aquí en Monterrey Nosotros ya nos tenemos Que ir de aquí Nosotros ya no pertenecemos A este mundo No me digas eso No me digas eso Yo me quiero quedar Un ratito más Con esta gente chula Yo lo sé Yo también quisiera quedarme Pero la verdad es que Eso sí Eso sí Si es cierto Cristian Y otra cosa que me acaban De informar es que Lo que quiso decir Cristian Es que ya nos vamos Y que vamos a dejar En las redes sociales Pues las redes sociales Del Anix Del Anix De nosotros Para que no vuelva a pasar Lo que queda La Nextur Que en donde estamos Que a qué nos vamos a llegar Que si vamos a llegar Que si ya no ¿Por qué no avisaron con tiempo? Bueno En las redes sociales Están en la parte de abajo Se pueden enterar de esto Y muchas cosas más Como por ejemplo En qué ciudad vamos a estar Para la próxima En la próxima ciudad Tal vez estaremos en Veracruz Tal vez Pero tienen que seguir En las redes sociales Porque qué tal si hay algún cambio Si no Entonces en las redes sociales Está en la parte de la descripción Para que vean dónde vamos a andar Y también que andamos subiendo En las redes ¿No Cristian? Pues muchísimas gracias A la gente de Monterrey Que estuvo con nosotros Durante este viaje Fue excelente Fue perfecto Y lo mejor Es que seguimos aprendiendo juntos Claro que sí Un saludo a toda la gente Que anda por acá Gente chula Y muy guapa Muy entusiasmada también Muy entusiasmada Vamos a intentarlo de nuevo A ver qué pasa Gente guapa Y gente chula Ahora sí Ahora sí ya Tuve un déjà vu En el que la gente está aburrida Y no Como un efecto de mi mente Fue imaginación Bueno entonces nos vemos Para la próxima Cuídense Bye Bye Chau